Hola amigas y amigos de Reescribiendo tu Destino, ADN Cósmico, Meca Radio TV y de todas las redes cibernéticas. ¿Cómo están hoy jueves 5 de noviembre del 2020? Confío en el cielo que viene. Dos días atrás, el martes 3 de noviembre, en las elecciones de los Estados Unidos de América, hasta las 8 de la mañana del día siguiente, esto es, día miércoles, cuando el escrutinio o conteo por los famosos 270 votos de la victoria electoral indicaba que Biden contaba con 224 votos electorales y Trump con 213. Unas horas antes, el presidente Donald Trump, en un mensaje a la nación estadounidense, dijo que no reconocería los resultados finales si no lo daban por ganador. Él insistió en que hubo fraude electoral, llamó a sus partidarios a estar alertas y anunció acciones legales contra los demócratas. Esta plática virtual la he grabado ayer miércoles, cuando aún no sabemos quién es el ganador y de acuerdo con los escrutadores, no es seguro que para mañana viernes pudiera tenerse resultados finales de las elecciones. Lo más seguro es que aún se necesiten varios días más para conocer dichos resultados. Pero el presidente Trump ya se proclamó ganador. ¿Se repetirá la maniobra legal que hizo a George Bush imponerse sobre Al Gore, aún cuando no fue clara la victoria electoral de Bush? Como ya sabemos, por el nuevo acercamiento de Marte hacia la Tierra, los meses de octubre a diciembre son muy violentos. Estamos viendo en distintas zonas del mundo, protestas callejeras desembocando en vandalismo y represiones policiales. Estados Unidos no está libre de un enfrentamiento armado entre civiles, entre fanáticos de ambos partidarios, republicano y demócratas. Marte El acercamiento de Marte de estas semanas es el gatillo que está esperando o está buscando el eclipse del 21 de agosto del año 2017 para que los estadounidenses pasen del estado mental de guerra a los hechos reales. Recordemos, el 21 de agosto del 2017, la umbra de un eclipse de sol cruzó de oeste a este de los Estados Unidos. La umbra provoca estados de guerra, crisis económicas y crisis sanitarias, y sus influencias perturbadoras se extienden hasta unos cuatro años. Para el caso de los Estados Unidos, hasta el año 2021. Sí, hasta el 2021, el peligro cósmico de una guerra civil se cierne sobre la nación estadounidense. Seguiremos conversando sobre los resultados de la elección presidencial de los Estados Unidos y la relación Biden versus Trump. Por el momento, permítame que deje aquí este tema para pasar a conversar sobre la juramentación presidencial de Luis Arce de Bolivia. En nuestra plática virtual del 22 de octubre pasado, expresamos que con la victoria electoral de Luis Arce, el expresidente Evo Morales tiene el camino despejado para seguir dirigiendo los destinos de Bolivia. Claro, por ahora, a través del presidente Luis Arce. En dicha plática expresamos también que el eclipse del sol del 30 de abril del 2022 empujará al expresidente Evo Morales hacia el terreno del desprestigio y la derrota. Y en la misma plática del 22 de octubre nos preguntamos ¿Será acaso por diferencias con el presidente Luis Arce? Y nos respondimos. Esto lo podemos saber a partir del horóscopo de inauguración presidencial de Luis Arce. El 8 de noviembre, en tres días más, 8 de noviembre del 2020, Luis Arce Catacora juramentará como presidente del Estado Plurinacional de Bolivia. ¿Cómo será su gobierno? ¿Podrá sacar adelante a Bolivia? ¿Contará con el apoyo del Congreso y de la clase política opositora? ¿Eliminará la corrupción? ¿Él terminará su gobierno? Estas y otras tantas preguntas podemos responderlas a partir del horóscopo de la inauguración presidencial que construimos para el preciso instante que el presidente Luis Arce diga, juro, o algo similar. Pero, ¿en qué minuto de tiempo juramentará el presidente Arce y le será impuesta la banda presidencial? Aquí es donde necesitamos recurrir al apoyo de nuestras amigas y amigos de Bolivia para pedirles que tengan la bondad de registrar con minutos y segundos el instante de la juramentación y el instante del ceñimiento de la banda, la banda presidencial. Estaremos atentos al envío de estos dos momentos. Podríamos pensar, como lo más probable, que el instante de la juramentación presidencial se produzca cerca del mediodía. Pero es mejor contar con el momento preciso para poder hurgar en el cielo y conocer el mensaje que caracterizará la administración Arce. Sin embargo, para que tenga peso nuestro pedido a nuestras amigas y amigos de Bolivia, imaginemos varios escenarios de juramentación presidencial de Luis Arce y sus consecuencias. Primero escenario, si la juramentación se produce entre las 8 y 20 y las 9 y 15 de la mañana. El presidente Luis Arce es quien dirige los destinos de Bolivia. En pocas palabras, Luis Arce es quien manda en Bolivia, no manda Evo Morales. Segundo escenario, si la juramentación presidencial se produce entre las 9 y 16 de la mañana y las 10 y 15 también de la mañana. La imagen del presidente Arce gira lentamente desde una proyección de máxima autoridad hasta un debilitamiento de la misma. Para el rango de tiempo de las 9 y 16 hasta las 10 y 15 de la mañana, conforme avanzan los minutos, Luis Arce será visto como un presidente que teniendo las riendas del país permite que Evo Morales también las coja. Es decir, la simpática imagen del presidente será percibida por la nación como condescendiente, contemporizadora y también dubitativa. Aquí es importante señalar que el presidente Arce nació un 28 de septiembre, por lo tanto, pertenece a Libra, un signo que caracteriza o se caracteriza por la psicología de los acuerdos, convenios, cooperación y paz, pero también por la duda y la indecisión. Estas dos últimas características, la duda y la indecisión, es lo que Luis Arce debe de evitar proyectar para que no sea catalogado de débil, inseguro y de querer estar bien con Dios y con el diablo. Tercer escenario. Si la juramentación se produce entre las 10 y 16 y las 10 y 45 de la mañana. Se acentúa el segundo escenario. Esto es, el presidente se le ve cediendo el mando al expresidente Evo Morales. Es decir, Luis Arce es visto como un presidente sin carácter. Cuarto escenario. Si la juramentación se produce entre las 10 y 46 y las 12 del mediodía con 15 minutos. Quien manda en Bolivia es Evo Morales. ¿A qué es pertinente la pregunta? Luis Arce, ¿tiene carácter para contener y detener la presencia de Evo Morales? A juzgar por los signos zodiacales de ambos, pienso que Luis Arce no tiene el carácter para frenar a Evo Morales. No tiene la fuerza para sacudirse de Evo Morales. Arce es Libra y Morales es Escorpión. Libra es suave y condescendiente. Y Escorpión es rudo y dominante. Lo expresado nos permite decir que si vemos mano dura a Luis Arce, es la mano de Evo Morales. Sobre quien acabo de decir, será quien mande en Bolivia si Luis Arce juramenta entre las 10 y 46 de la mañana y las 12 y 15 del mediodía. ¿Por qué? Porque entre las 10 y 46 y las 12 y 15 sobre el cielo de Bolivia domina el escorpión, signo al que pertenece Evo Morales. Es posible que algunos de nuestros oyentes querrían preguntar por los efectos de los eclipses de sol del gobierno de Luis Arce. Nuestra respuesta es que, dependiendo de la hora de la juramentación, veremos aparecer desde finales del 2022 eclipses de sol en el sector 10 del horóscopo de la juramentación presidencial de Luis Arce. Ejemplarizando, señalaremos que si la juramentación se produce entre las 10 y 16 y las 10 y 45, desde el 22 de agosto del 2022 serán más intensas y aguerridas las voces que pidan la renuncia del presidente Arce. Mas si la juramentación presidencial se produce más temprano, esto es, más cerca de las 10 de la mañana, las fuerzas que lucharán para que se vaya Luis Arce las veremos aparecer con mayor intensidad desde agosto del año 2023. Es decir, un año más tarde. Sí, es necesario que conozcamos el momento exacto de la juramentación presidencial para que establezcamos el tiempo en el que Luis Arce tendría que enfrentar a grupos de manifestantes que pedirán su destitución o renuncia. Y lo más importante, sobre todo para el boliviano de a pie, la hora de juramentación de Luis Arce permitirá conocer cómo es que se mueve la ruleta de ricos y pobres. En la última administración de Evo Morales, que se inició el 22 de enero del 2015, los bolivianos y extranjeros con más opciones para desarrollar una brillante economía en Bolivia fueron aquellos que nacieron dentro de los signos de Sagitario, Capricornio y Acuario. Con la presidencia interina de Yanine Áñez, es posible que la corriente cósmica de las buenas oportunidades económicas que favorecía a estos tres signos, esto es, a Sagitario, Capricornio y Acuario, se hubiera visto interrumpida. Pero con la juramentación de Luis Arce, el giro de la ruleta de ricos y pobres se orientará a favor de Virgo, Libra y Escorpión. Los nuevos ricos en la administración de Arce serán los signos o las personas nacidas en los signos de Virgo, Libra y Escorpión. Ahora bien, si la juramentación de Luis Arce es más próxima al mediodía, los favorecidos serán Libra y Escorpión, y el menos favorecido es Virgo. Más, si la juramentación se produce más cerca de las 10 de la mañana, los favorecidos, para tener una mayor economía en Bolivia, serán los nacidos dentro del signo de Virgo y Libra, y el menos favorecido es el signo del Escorpión. Sí, es importante conocer la hora y minuto exacto de la juramentación presidencial. Basta solo una diferencia de 3 minutos, sea hacia adelante o hacia atrás, en la juramentación presidencial para que tengamos diferentes mensajes del cielo. Ejemplaricemos. Una juramentación a las 11 de la mañana en punto, el mensaje del cielo describe a un presidente avaricioso, vengativo, imprudente, indiferente y falto de alerta. Una juramentación a las 11 y 10 de la mañana en punto, el mensaje del cielo describe a un presidente magnánimo, de propósitos firmes, que mira el futuro con confianza, pero es melancólico. Pero una juramentación a las 11 y 36 de la mañana en punto, el mensaje del cielo describe a un presidente excéntrico, y que realizará una gran proeza, pero pelea por cualquier motivo y es inconsecuente. Amigas y amigos de Bolivia, les pido estar atentos a la juramentación presidencial de Luis Arce, y ya saben, estaré esperando, me envíen la hora y minuto de la juramentación y del ceñimiento de la banda presidencial. Los dejo invitándolos a leer mis seis libros. La editorial Epistre mantiene aún la oferta, compra cuatro y el quinto es gratis, solo tienen que ingresar a epistre.net para hacer la compra. Ah, esta oferta también es válida para nuestros oyentes que les gusta comprar a través de Amazon. O sea, la oferta compra cuatro y el quinto es gratis, con delivery gratis también es mundial. Un pensamiento de paz cada día. En mí hay paz, sentir paz. La paz del espíritu es la paz verdadera. La paz del individuo será la paz del mundo. Luz en la mente, paz en el alma. Amén.